Si tú se la pides a la sexta, la sexta te va a decir que donde hay más casos de pobres es en los colegios de Madrid. Si se la pides a la telemadrid, te va a decir que a la de los pobres. Es decir, la información está sesgada, incluso los sondeos políticos están sesgados y manipulados. Todo lo que recibimos está manipulado. Yo me paso en una regla de tres, y la primera es que estás harto de casos por televisión, en la que niñas, pues esto, han masacado otra niña, la han grabado en un móvil, porque vamos a lo mismo. El teléfono es un dispositivo móvil, está a canse de todo el mundo. De hecho, yo veo mucha gente que está pidiendo en la calle y luego tiene un dispositivo móvil, porque lo regalan las operadoras, porque lo tiran a las basuras, es decir, pero que es muy fácil tener un dispositivo móvil. Ojo, ¿qué es tu última esperanza para conseguir un trabajo? Los casos quizás más salvajes de agresión se han producido en los públicos. Ahora, casos de suicidio por un bullying continuado, que es reveso y tal, sí quizás que se hayan dado más en los colegios de México, pero por una regla de tres, si es que es lógico. Te digo, a nivel de pobres, es mucho más fácil que haya muchos más colegios y muchos más niños que sufran bullying, es una cuestión simplemente de cifras. Pero es que no es como, mire, yo no puedo estar de acuerdo, pero no quiero perdernos tiempo con este tema. Claro, que tiene un problema que hay en rico, si por ustedes sus críticas, no lo dan hasta seis. Claro, hay una borde, ¿no? Sí, claro, pues usted ha hablado de números relativos, porque eso en su día lo interesa. Pero vamos, que no vamos a seguir, hay que hacer falsos y demás, pero podemos contemplar nuestro argumento, hay maltrato, entonces sí, por ejemplo, claro. Entonces, hay una diferencia en si decimos, ¿quién es el maltratador? ¿Quién es el maltratador? Y si la respuesta es, ¿quién puede? ¿Quién puede maltratar, cometer, humillar? ¿Quién puede? Es decir, decimos como si fuera una cuenta, ¿no? Es decir, decimos, bueno, no maltrata, que quiere, sino maltrata. Y si decimos, si entendemos esa misma frase, ¿cómo hay que ser un mierda? No se siente en vez de la diferencia. Así, queda claro, ¿no? Eso es lo que hablábamos cuando hablábamos de la apropiedad y la apropiedad de la pregunta. Es decir, si cada vez que hablamos, tú es muy claro, decimos, ¿quién fue tan mierda como para maltratar? O, bueno, ahí, digamos, que muchas veces son las personas los elementos que fueran los que están aburriendo ese maltratador. Y eso lo vemos no solamente en el maltratador de los hogares, sino en el gobierno de la política. Bueno, hay dos elementos que nos ha dicho en el maltratador, que son el maltratador y la víctima. La respuesta política no es ninguna para evitar el maltratador. A ver, existe un teléfono que siempre publicita, que es el 016, el 016, no existe, no funciona. El 016, llamar al 016, es llamar a la policía. Es decir, se utiliza el maltratador de género también por el Estado, precisamente para crear, generar una opinión de que ellos están haciendo algo para evitar eso. Para eso, o te dan leyes, o te dan secretos, y encima te ponen ese teléfono a través. El 016, el 016, no existe, no sé si conocéis alguno o veis alguna vez, o conocéis algún caso de estos, pero sí, yo sí. No, te oídas, pero es que está publicitado por parte de todos los medios de comunicación, con el 016, en la radio continuamente, en todas las cadenas de televisión, empresa, en cuanto hay una noticia, el 016, 016, 016, 016, si no funciona, pues habría que hacer una campaña. Claro, yo la he hecho, mira, yo la he hecho en la Expo, lo he publicitado por todo internet, y es un caso real, pero es que te cuento en esta revista, Más de Tinta, que es virtual, es un caso, tú llamas al 016, porque oyes que a una vecina tuya la están maltratando, y entonces te dicen, bueno, claro, es que no te dejan hablar de contar. Bueno, si usted cree que, su gente llama a la policía, no, mire, pero escúcheme que, no, no, le voy a volver rápido para que ya no esté hacia el asiento. Y el 012 se cerra el signo, te llaman a la policía, de ahí va a la policía, y tú, pero mire, es que yo, no, directamente te publican. Luego mandas un correo, diciendo, explicando, te darás la llamada, normal, y entonces ellos te cuentan que la forma más rápida de evitar eso, de evitar que hayan más chato de llamar. Bueno, ese primer momento crítico puede ser así, pero tendrán que tener un protocolo de decir, si es algo que no es urgente, ¿sabes? Que es que estoy oyendo gritos, tal, vale, pues llama a la policía, pero si no tendrán que tener un protocolo para encontrar a la gente, de oye, mira, tienes esta organización que te puede ayudar en esto, está especializada en esto, otro, está bien. El 016 es para la vida jurídica. Sí, exacto. Ah, vale. Si hay problemas de rápida resolución, dice... Pero primero ya va, me imagino, ¿no?, a la policía, ¿no? Por eso dice que ya el 016 tú llamas al 016... Y luego ellos te asesoran o algo de eso. Sí, sí, tú eres la víctima y dices, a mí me están pegando, que no sé qué, no se mato, y dices, pues mire, vamos a concertar una cita precisamente para ver cómo podemos solucionar su problema. Pero si en ese momento, tú dices que están pegando a alguien y dices, oye, entonces te dicen, no, no, es que nosotros no tenemos nada que ver con esto, o sea, me gusta la policía. La policía existe, sí, sí, sí. Ya te digo que dice el exo y entonces nosotros enviamos un email contando que habíamos hecho esta llamada a la 1535 y te revisar. Y entonces recibimos una respuesta del 016. Cuando le dice, gracias por su consulta, le enviaremos su respuesta la vez posible. No obstante, si se encuentra en una situación de emergencia, llame al teléfono gratuita a la asistencia inmediata, si tiene una consulta sobre el caso de violencia de género, contacte con el número gratuito y confidencial 017. de información y asesoramiento jurídico en esta noticia. Esto fue el punto del 1. El punto del 1. Y luego, mucho, mucho más adelante, en esta ocasión, concretamente, nos enviamos a la respuesta. Que dice, se han recibido en este servicio 016 online movimientos de la delegación del gobierno para la violencia de género. Lo dice, a mirar, ¿no? Su queja en relación con la atención recibida en el teléfono 016 de información y asesoramiento jurídico en materia de violencia. Lamentamos sinceramente que no recibiera la atención que usted necesitaba y le indicamos. Que se han realizado las acciones pertinentes para averiguar lo sucedido en la llamada y para seguir mejorando este servicio. No obstante, quisiéramos indicar algunas consideraciones sobre este servicio y otros recursos puestos a disposición de las víctimas de violencia. Todo ello con el objeto de contribuir a mejorar el conocimiento sobre la finalidad de cada una de ellas y saber a cuál acudir en función de las circunstancias en las que se encuentran. Lo primero que queremos señalar es que el servicio 016, con internet online, ofrece información y desarrollo jurídico en materia de violencia de género a las mujeres víctimas y asesoradas. Una de las características fundamentales del 016 es que garantiza la confidencialidad de los datos de las personas usuarias, lo que permite que muchas mujeres se le van a dar un primer paso, muy importante, de llamar para buscar información y asesoramiento especializado para salir de la situación de violencia que están viviendo. Por ello, nunca se solicita un dato de carácter personal y las comunicaciones se desarrollen en términos de absoluto, animal y cultivo de género. Pero, las situaciones de emergencia, como cuando se está estructurando o presenciando un caso de violencia de género, lo más recomendable es llamar inmediatamente el servicio 016 para que las puestas y cuerpos de seguridad correspondientes acudan lo más que posible a lo más que se está produciendo. Para vender una llamada de emergencia, en todo eso solicita una serie de datos de carácter personal que las operadoras del 016 les ponen. Con ello, siempre resulta más rápido y antes llamar directamente al 112 para que se denuncia. Como estamos en el anterior, formularon todas las conclusiones y declaraciones, reiteramos nuestras disculpas por no haber recibido la atención de su prensado y le agradecemos sinceramente a sus discos que confiamos en el viracame para ver este servicio público y la dirección que se presenta a la dirección de las víctimas de la dirección. Agradeciendo la confianza depositada en este servicio y esperando que esta información resulte en utilidad, recibo un saludo muy pronto, al directamente, el 10-016. fue la respuesta que llegó un mes y cinco días más gratis de la política. Quiero decir, el Estado no hace nada, la política no hay respuesta, ahí no hay respuesta. ¿Cuál es la única respuesta posible? Como siempre, la solidaridad. Es decir, ¿qué es lo que hay que hacer una vez próxima que se oiga? Pues juntamos, a lo mejor, llamar a todos los vecinos, todos los que podamos, llamar a la puerta y por lo menos en ese momento sacar a la mujer de ahí. O sea, no hay ninguna institución que proteja a la mujer a no ser que tenga esta ya sangre. Es decir, si ya le han cortado algo, le han pegado, le han roto algo, entonces sí, entonces ya se la lleva al hospital o se la recoge en una casa de cocción. Pero si no, no hay ninguna institución que proteja a la mujer. Que no sea, si tiene delitos, si tiene delitos, si tiene sangre, ya. Entonces se la aíspa, se la aíspa, se la descierra perfectamente mientras que el agreso no es. Entonces nunca la he cerrado. Y la razón sigue. Si ya no es del 112 y viene la policía al sujeto, se lo llevan, está claro, que se lo llevan. Le toman declaraciones, se acuerdan con la denuncia o no, lo que le deciden. Y dos a dos mes tarde están los dos en casa sentados, uno con la denuncia puesta y el otro sin la denuncia. Por eso que la plaza de la vida sigue siendo la única respuesta. Es un paso así, juntados con más gente y procurar y proteger a la persona que está siendo maltratada porque es la única respuesta. Vamos a ver, es papá a morir. Es decir, si la víctima, la víctima puede elegir, seguir siendo víctima o puede elegir, recargarse de la vida. Vamos a ver cómo es el proceso. Cómo es el proceso. Cómo empieza y cómo termina, cuáles son los primeros puntos. El proceso del amor al maltrato. Amor y maltrato son incompatibles. Quien te ama te hace feliz. Es la ley que decían de quien te ama te arrollar, quien te quiere te arrollar, por supuesto, es un motor. Entonces, el matrimonio es una institución muy perversa porque primero se busca apoyar a las familias, todos están contentos, hay felicidad y van a tener un futuro seguro. Pero de repente es bastante. Es decir, algo cambia y un cambio en un elemento del sistema, como decíamos, afecta a todas las personas. ¿Cuáles son las primeras señales? Lo primero es la infravaloración. Es decir, se niega la infravaloración puede ser porque se dejan de decir cosas que no hablo de hacer, cosas que no hablo de hacer, por ejemplo, si todos los días llegabas y le dabas un beso a tu pareja y le decías que estaba guapísimo y que estaba precioso aunque bien cocinaba, dejas de hacerlo. Y te encierdas ahí y no dices nada. O al contrario, es decir, todo lo contrario, es decir, cosas que no hablo de hacer. La humillación, o sea, de pronto empezar esa es la segunda señal. Y vamos de primeras señales. Primero, la infravaloración y segundo la humillación. ¿Tú has podido hablar de esto? Le habrás puesto algo mal estado porque esto está asqueroso. No hay que... o cuando te vas sientas al lado o te pones en la cama al lado tú no te acerques y te vuelves a caer. Eso es un riesgo. Eso muchas cosas. ¿Sabes dónde está tal cosa? ¿Qué has hecho hoy? ¿Qué ingenieres? Por ejemplo, un riesgo. Y el tercero está el desempeño que le imiten de la primera señal y señal. Está el siguiente, que empieza a hacer peligroso y el otro. Es decir, cuando el sujeto ya está buscando peligroso que normalmente se llamamos aquí. Y está provocando. Está insultándolo para que la otra persona no se quede. Y la otra persona puede elegir por el caso de Sinturin. En este caso, puede elegir el tercer de víctima y el tercer de Sinturin. Con lo cual, está fortalecido la voluntad del mutuo. Porque el mandatador está viendo que él es muy fuerte y que la víctima se está sintiendo porque no se considera para nada capaz de afrontar o de enfrentar ese símbolo. Entonces, cree que va a tener con un nuevo simple poder. No tenemos que ser así, pero él, en ese momento, cree eso. Porque ve ahí una persona débil y él se siente más fuerte. Y si los hijos presencien esto, es lo que decimos al principio. Ahí débil y otro débil. Pero hay otra opción en este caso, que es que la víctima haga frente y disculpa o incluso pegue también. aquí se puede crear claro, un otro juego o mea, si que no se cierta, digamos, no matemos el uno al otro o paramos. Y si la respuesta puede ser la misma. Depende de lo que resulte en ese estadio, podemos pasar a donde su señal en ese estadio. Bueno, salgo a veces centro y tal y tal, puedo repetir lo que has podido comentar, pero me estás hablando como así de lucha de sexo, de sexo, más o menos, ¿no? tiene una pareja. Estoy hablando de cómo empieza el maltrato y sobre todo ahora sí, en la pareja. En la pareja. Imagínate que hay una pareja, ¿eh? Sí, sí, también, también. ¿Verdad? Tanto la mujer como el hombre puede ver otra persona que gusta más oca y al profesor no se es un sádico jugar. Yo cuando digo el matón y la víctima no me refiero a mi matón si al hombre, el matón es muy fuerte y la víctima es indévita. O que, de alguna manera, intelectualmente sabes un poco que está claro. Claro. Y sí, cuando yo digo fuerte no digo fuerte solo físicamente. Por eso te voy a explicarlo antes, que el fuerte puede ser el que le lleva el dinero a casa, el fuerte puede ser el que tenga más fortaleza física o puede ser lo que tú dices ser listo. Para mí, el que deja al otro en la ignorancia o intenta que no conozca el tener conocimiento. Claro, que cree que no tiene vía de salida para nada, ahí está. Entonces, a partir de la provocación ya pasamos en señales claras pero sin duda la provocación no se ha resuelto en un sentido o en otro o en otro entonces pasamos a otra señal. El cuarto está yo que ya es la violencia. La violencia. Si la víctima sigue llorando, se sobe, se muestra comprensiva con el enfado del matón en decir justifica, está justificando de alguna manera. Son esos casos en los que se nos dicen claro, pobres, que fíjate lo que le han hecho en el trabajo, que tiene un mujerio, tiene un carácter en ese pobrecillo, le han hecho polvo, se lo han dejado sin dinero y ahora que va a ser el hombre, claro, está carregado. O mira, es que se ha emborrachado un día que se ha emborrachado. Justifica, no, justifica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este maltrador todavía se crece más. Esto sería ya una retroalimentación terrible porque él sabe que esa persona que lo está justificando, él puede seguir pegando al que siempre no ha hecho probado. siempre va a servir siendo probado y por eso es muy peligroso. Pero si la víctima se desciende igual que el matón con agresión y en ese caso de otro tipo que ahora podemos hablar de los otros también, tras las cuales hay reconciliaciones y risas, entonces ambas con locas de la víctima están contornizando. Es decir, ahí pueden seguir puede seguir hasta que sí pasa a un rito estardero. Ese es el definitivo. Es la normalización de la violencia que nos hablábamos antes. hay niños que crecen en hogares donde siempre los padres se han pegado, han discutido y se han insultado. Entonces, eso ya es aceptar la violencia como algo normal. ¿Qué es lo que resulta raro? Una situación de no violencia. A ese niño que se ha criado ahí le resulta rara una situación de no violencia. Y eso, por ejemplo, sí que puede ser una cosa importante luego del bullying. Es decir, el mal trato que ves en casa tú lo trasladas y lo trasladas al colegio primero después lo trasladas a tu trabajo también. Es decir, que la forma lo mejor de hacer que un trabajador un compañero te considere mejor persona volvienda más depende de si eres jefe o compañero pues es más importante. Es decir, eso es lo habitual. No lo rimes como algo raro sino como yo como algo mal. Entonces ahí sí que se establece. Aquí llega el momento naturalmente de escapar a un viol. Cuando ocurre eso hay que huir. Y la respuesta es esa, la huida. El agresor puede generalizar además el maltrato. Generalizar un maltrato a los hijos. Entonces ahí estamos ya cuando hay una normalización de la violencia el hijo no se siente no se siente peor porque es maltrato. Al final su padre le quiere tanto como quiere su madre. Quiero decir, se cambia muchos criterios. Se puede también llegar a maltratar a otras personas si conviven por ejemplo pueden ser familiares de la víctima. Las dos ataques son hacia la víctima. También pueden ser hacia un familiares de matos y interceden si meten un grupo en medio. Si ayudan si pretenden ayudar a la víctima. Y la persona puede dejar de ser víctima o puede perpetuarse con la víctima. Y esto solamente lo puede decir la víctima. Métodos para frenar. Bueno, voy a decir cuándo decide ser víctima dejar de ser víctima y también. Cuando la víctima quiere perpetuarse considera la huida como una pérdida de patrimonio común de la sociedad de la historia. Cuidado porque hay prioridad de la economía por encima de la vida. Y es que esto es así. ¿Sí? Sí, 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 por supuesto que es así. Es decir, cuando la gente está siendo matutada, cualquiera de los dos, la señora, el señor, el gay o incluso el hijo, el hijo de 18, 20 años, está siendo matada y no quiere huir, puede ser porque tiene miedo, de porque se previó ahora, pero exactamente, la posibilidad de decir dónde pongo ahora o dónde pongo mis hijos ahora. Y en otros casos esto daría muchísimo peor. En esos casos ya es grave porque está una pared prioridad a una comida que a lo mejor no llega a disfrutar porque los matrimoniales. Pero hay muchos casos en los que, bueno, es que a ver no me voy a ir así como así a perder el piso pero no compran de los dos. Entonces, claro, en esa lucha de si es el que se tiene que quedar o ir, ahí se está dando prioridad a la economía por encima de la vida. Otra de las cosas que hace cuando lo vive que no le importa perpetuarse es que busca la excusa del sufrimiento de los hijos. ¿Cómo se van a quedar los hijos? Un padre o su padre. Y la falta de recursos de los niños. Rechaza cualquier ayuda que se le preste porque todo implica que va a ser un riesgo. Es la persona que le va a conocer y se dice pero eso no, pero eso no un poco, pero eso es muy difícil, pero eso... En fin, considera que el que una una pareja se tiene a su pareja es algo que les ocupa a otros. Que salen las noticias con los asistentes de coche. Casi siempre uno piensa que es algo que le pasa a otro. No, algo que le pasa a uno. Se siente incapaz de realizar cualquier trabajo, ganar dinero, conseguir alojamiento. Percibe estas incapacitaciones como mucho más importantes que la vida. Quiero decir, tú puedes pensar en cómo te vas a ganar la vida, cómo vas a conseguir un trabajo a partir de que has salvado la vida. Y si tu vida está en riesgo, entonces, ya, lo otro, no pasa nada si no vas a poder ganar la vida, si no vas a poder trabajar. Sin embargo, la víctima quiere dejar de serlo cuando busca activamente consejo experto y profesional. Cuando digo experto, quiere decir que hay personas que hayan tenido este tipo de derechos o profesionales. Tiene previstas soluciones de alojamiento para oír el problema. y lo primero que se descubre es eso donde voy. ¿Dónde? Sabe perfectamente qué amigos y qué familiares le van a prestar esa ayuda o no se la van a prestar y le van a condenar. Sabe o ha hecho una lista de posibles trabajos que puede realizar para ganar lo mínimo para sobrevivir. Sobrevivir es comer y dormir. Su prioridad es salvar la vida. No decir adiós ni dar pena ni ofrecer nuevas oportunidades para perdonar y menos aún recuperar su inversión en convivencia con el venido. Es decir, mira, te estoy esperando porque estoy hasta en las narices de que no me tratas y te estoy esperando porque te voy a decir que me voy que te dejo y que te abandono. Es decir, eso muy bien cuando las relaciones de la pareja van bien. Por favor, no he marcado porque no he tratado el decir no he marcado porque ese puede ser el momento difícil. ¿Tú métodos para frenar el tiempo del marcado? Estos métodos pueden venir desde dentro del sistema, desde las fronteras del sistema, dentro del sistema serían dos partes de la frontera de los elementos, desde las fronteras que serían las personas que están alrededor, por ejemplo, los abuelos, los abuelos, los tíos, los cuñados, etcétera, o desde el entorno que no tienen ningún tipo de relación con el sistema. Dentro del sistema pueden ser los signos, los que conventuradores formen estas coaliciones o estas cuatro alianzas. Si forman coaliciones, uno de ellos al menos se muería en un atragón para salir al otro. Pero si forman una alianza, sí, porque los cuatro se ponen de acuerdo para ver cómo se resuelve eso. Ahí ya sí pueden acudir luego al evento de fuera de esos temas, pero por lo menos van a hacer algo, van a intentar resolver esa situación. Van a aconsejar a los padres, le van a pedir que cambie esa autoridad. Una alianza, lo que decíamos, una alianza de los servicios. Puede haber información de otras personas y de las familias también si conviven con ellos, también información de los abuelos. Puede ayudar, puede prestar ahí una ayuda o puede aconsejar una separación que pueda o no ocurrir. Es decir, que una persona que conviva se meta en eso no quiere decir que el tema se va a hacer un poco menos de la entera. Desde las fronteras del sistema tenemos la intervención que muchas veces se ha hecho desde el maestro, profesores, médicos, enfermeras que detectan por ejemplo que hay maltrato en los niños o que lo detectan en las mujeres cuando la mujer va y con un hijo negro o con un hijo con golpes y esos golpes no parecen tener una justificación. Y desde el entorno es lo que por ejemplo la situación que os comentaba de que varios vecinos son uno cuando hay una discusión y se presenta para salvar a la persona que está siendo atendida. Y luego hay otros que pueden intervenir pero yo claro porque con la experiencia del siglo XVI la verdad es que lo tengo claro. Servicios sociales, entornos laborales, en los entornos laborales a veces complican más la cosa porque pueden decirle a una de las personas darle una solución pero no que te la apoyen. Por ejemplo, pues abandón a la ley, pete, que te está marcando la vida y un día te va a matar. Ahora eso sí, piensa que a ver dónde vas a vivir y dónde vas a vivir como diciendo a mí no me moleste, yo no tengo de la formalización en mi casa para que dejan con lo cual le están diciendo hace tiempo pero que sepas que yo te aconsejo pero no te ayudo. Y por el entorno del macharrador puede ser que le digan oye, pues está muy bien porque es que ya se está subiendo mucho la barra de otras personas. Y bueno, pues esto es más o menos la forma de salir. El apoyo, como por eso os decía, siempre la solidaridad y la intervención desde fuera del sistema pero con apoyo. Juntándose varias personas y es que también hemos visto muchas veces que una persona que se ha metido en medio de una discusión hace su pobre vida o incluso hay una muerta. Ahora ya vamos a hacer un debate. Ahora vamos a esperar un debate, ¿no? Claro. Bueno, hay una cosilla que se ha quedado para mí mismo con el lintero que también son las adicciones, lo que pasa es el alcoholismo y tal que inciden mucho también en todo esto, sobre todo dentro de la violencia masista o dentro de la violencia dentro de las familias y tal. Respecto a la solidaridad y apoyo es una cosa que hay que pensarse mucho también en el equilibrio de esa persona. Te lo digo con experiencia porque yo las veces que he intervenido en la defensa de mi mujer al final he salido perdiendo porque ha sido la propia mujer la que ha hecho la vida, etc. Eso es la víctima determinante en muchas de estas cosas que es una cosa que se ha quedado un poco ahí en el trintero. Respecto a la visión a mí me parece un poco estándar el generalizar tanto que los hijos que vienen del maltrato y tal pueden llegar a ser maltratadores. Pues ahora que sí o se ve que no. Yo por ejemplo vengo de sufrir ese tipo de situaciones en mi casa. Pueden ser maltratadores pero eso es lo contrario justo lo contrario es que pueden ser suelen ser extremos es decir o ser maltratadores o al revés social no soportar el maltrato luchar en contra del maltrato más que nadie más antiguos que nadie la reacción es más intensa que hacer hijos que no han visto nunca el maltrato entre sus padres porque les ha afectado. No, yo en mi caso para mí nunca lo he dicho si no lo va a asimilar en mi casa o yo por lo menos nunca lo he asimilado como mortal de hecho yo con nueve años eché a punta de cuchillo a mi padre de casa entonces no es una cosa que verdaderamente sea asimilativa y además es un montón. Y otro factor que tampoco se ha tocado y también es importante es el tema dentro de los colegios de los grupos de amigos que dentro de los grupos de amigos siempre hay una persona dominante que es la que marca la tendencia y parece que si tú no sigues esa tendencia estás fuera de grupo entonces en muchos casos de bullying sí se registra que hay una tendencia fuerte que es la que genera el bullying y luego una serie de seguidores que en mayor o menor medida lo generan para confiarse con el agresor eso es uno de los factores que yo creo que son importantes y luego yo haría más hincapié también en el tema de la religión en el caso por ejemplo de España hemos visto muy a grosso modo un poco lo que era la tendencia pues casi desde empieza el hombre pero desde que empieza el hombre también había religiones más de arcades ha habido bruto a la mujer ha habido mujeres que eran druidas en plena en plena revolución francesa tenemos a las famosas furias que eran amazonas que lucharon dentro de la revolución francesa es decir siempre ha habido también un movimiento de mujeres y sí que también ha habido ciertamente y la historia lo dice ahora mismo y todas las instalaciones que se han hecho se habla ahora mismo de que ha habido guerreras de que había mujeres que cazaban aunque si es cierto las culturas matriarcales también eran machistas se quedaban un poco mirando lo que me está comentando Silvia también existía ese machismo de alguna manera respecto a la Edad Media para mí se ha quedado un estamento que es muy importante que es el de los oficios porque la Edad Media estuvo compuesta de cuatro estamentos en realidad uno era el que eran los monarcas la clase alta rica y luego estaban los oficios todo lo que era la artesanía y los oficios que también tuvo bastante de ver en eso pero si nos llevamos un poco al tema de este estado como del estado español y tal nosotros hemos vivido un franquismo y esto se da mucho en casi todos los regímenes totalitarios se acompañan de la religión lo vimos en Italia en Alemania se dio peños quizás por esa tendencia que tenían ellos de llevar todo al nórdico a los seres putológicos y tal donde hubo una cierta revolución del paganismo y de las antiguas escrituras y tal prostituidas para crear ese régimen perverso y tal pero casi todos los regímenes totalitarios de todo fascistas de todos de todos regiones fascistas la partícula de religión ha ido muy acompañada aquí todo lo que es la época del franquismo de alguna manera designa lo que tiene que ser el concepto de familia y lo designa dentro de una cosa muy importante que es el concepto de la religión es decir la familia comunidad dentro de la religión la misa la construcción de la familia el hombre que siempre trabaja el hombre que está en casa creando entonces yo creo que sí que es cierto que el desarrollo por ejemplo de España y en muchos países del patriarcado si viene a partir de una sociedad como la religión y no es la época franquista es que todavía si tú ves por ejemplo las fundaciones que atienden adolescentes en el medio de inclusión social como es el caso de la fundación Tomillo entre otras habrá más siempre la fundación Tomillo que digamos que es una fundación con dinero de la nobleza y de la iglesia pues que está prácticamente llevando todo lo de atención social en la comunidad de Madrid pues es que te dicen como tú intentes salvar a una persona que está siendo maltratada a una señora que está siendo maltratada y a su hijo en todas las noches puestos desnudos en la terraza a los tres de la madurada castigados con látigos y le consigas consigas un trabajo para la señora una casa de aportidad etcétera es que te desfile con un trabajo tú sí pero porque estamos todavía claro para ellos es que es la familia y si es la familia es el padre pues mira si les maltratan este es el padre lo que tú no puedes hacer es hacer algo para separarnos quizás en estos últimos años con la presencia de quien tenemos en el gobierno del partido popular sí que ha habido una intensidad mucho mayor del cristianismo de la religión aplicada a todo de hecho todas las asociaciones organizaciones y plataformas ellos normalmente están ayudando para que no declaren de la religión vienen automáticamente de sectas en dos sectas con todo de la religión es el poder del opus deía en España que sigue siendo importantísimo y enorme y también a nivel económico como decías también a nivel económico es que realmente estamos hablando de una cosa que va casi unido o sea el poder económico y la religión de hecho por eso se marca la religión como un estamento a lo largo de la edad media y a lo largo de los ciclos posteriores como un poseedor no solo de la fuente de la fe o de la auténtica sabiduría que diseña como tiene que ser la familia y como tiene que ser la vida en general aplicada al dogma sino que además se cimentan en dinero las consecuencias más claras del capitalismo probablemente la iglesia va a ser incluida al capitalismo porque el capitalismo es la propia base económica de la iglesia inclusive en el liberalismo y luego otro dato que me ha chocado un poco es el comentario que has hecho sobre el libro de sadomasoquismo que no sé si te referías a 50 unas de ley o de los que se han puesto de moda es un libro bastante basurero porque no realmente es una persona que ha elucubrado cosas sobre la cultura de BDSM que es como se llama no se llama sadomasoquismo se llama cultura de BDSM y si que me parece un tanto o sea es decir la cultura de BDSM como tal o la cultura dentro del sexo liberal es una cultura que está muy reprobada por la sociedad y muy reprobada por el cristianismo pero realmente no me serviría como un ejemplo válido porque realmente ellos también son víctimas de esa represión porque el sadomasoquismo tal y como tú lo dices pues se puede entender sadomasoquismo y tal pero tú te has referido a una temática en concreto que es el BDSM donde todo está pactado todo es horizontal y donde además existen dos roles tanto el sumiso como el esclavo la esclava la sumisa y tal entonces es una condición de placer pactado entre personas donde no existe la violencia de género para nada de hecho se radica la violencia de género en voz del placer entre las personas que forman parte de eso eso te digo porque es que hay una visión muy denostada es decir y sí que es una visión un poco de los pervertidos de tal los pervertidos de cual que son los culpables de tal una novela como 50 sobras de ley deja bastante aunque sí que hace guiños quizás a no contar muy bien lo que es y a malversar es una novela que a veces ha gastado lo que es esto y además lo aplica al mundo capitalista al mundo del dinero pero también hay gente que está metida en esa manera de entender el sexo y que no por ello es gente liberal o sea es gente liberal pues mira en ese terreno te agradezco la información porque yo soy una absoluta desconocida no tengo ni idea de verdad pero y digamos que yo lo asocio con un poco la corredad ¿cómo estás hablando de que no hay que hablar? no hay que hablar porque es una relación de roles pactados en los cuales se señaliza hasta donde quieres llegar y donde no quieres llegar es decir hablaríamos ya de técnicas de SNAP o de estaríamos hablando ya de SNAP o de sexo forzoso cuando lo aplicáramos a la violencia machista es decir si por ejemplo hablamos evidentemente del caso más famoso que ha habido aquí que para mí siempre ha sido un caso de SNAP que fue el caso de las niñas de Alcácer ahí sí estaríamos hablando de violencia pero ahora cuando hablamos del colectivo BDSM que normalmente y en el entorno de ello puede visitar en Chuelta que Dios tiene una tienda que quiere visitar en Chuelta es que es eso yo creo que las mujeres se libera ha tenido éxito yo creo vamos a ver en el libro que hacen las mujeres es identificarse con la jugada la protagonista principal y con la asignación sexual que forma parte de esa dominación una dominación que es pactada entonces lo que buscan es un pacto sí es un juego es un rol o sea es un juego y un rol en el que las dos personas ponen las barreras o sea no es forzar a nadie ni pegar a nadie ni grabar una película es un juego sexual con sentido que se hace muy polémico y que normalmente casi toda casi todo lo que son los católicos los conservadores el clasismo no quieren que exista o lo condenan de alguna manera cuando realmente no es condenatorio ni reprobatorio de nada es decir es una opción pero eso de que no quieren si hay palabra yo creo que si tiene algo que ver hay una respuesta estamos hablando de dominación de los dominadores de los dominadores que sean más breves en el momento pero en África no quiero decir porque sea África pues está ahí pero está lo que es el tema de la nación es de motivo es triste o triste y a veces pues es de cultura la religión no, religión eso es religión pura y a lo mejor precisamente le dican la posibilidad de la asociación que yo vengo haciendo desde el principio que no se vale es decir por qué se llama machismo por qué lo llaman machismo lo llamamos machismo pero es que las madres de las niñas a las que les hacen esta cola están totalmente a la cola son las que las llevan las que las obligan también hacen y están de acuerdo sí pero las obligan a las mujeres no, no, no no, no pero son las madres las madres las que también la adoran para que porque también se ha pasado a ella y se ha cumplido un proletuto un proletuto un proletuto un proletuto un proletuto se llama en mi opinión se llama machismo porque porque es una cultura que pone a los hombres que se puede dar no porque no porque sea efectivo comer como el hijo machismo se han vivido por las mujeres entre dos que educan los marcos hermanos los padres que no es quien los admite o quien los hace sino quien tal lo que decía antes de que para él se veía un hombre pues en cierta la forma de que el padre era asumía un rol masculino no es un hombre reivindicando una sociedad distinta en la que no haya desigualdades es un hombre reivindicando acceder a los roles masculinos igual que estas madres que digamos diferencian como se educan las hijas mujeres y como se educan los hombres son madres machistas y además esa yo casi que te cuesta mucho escapar porque te das cuenta de pronto que tú manches a los rutinos y tal en fin eso es como está el tema ese del estado yo lo siento tengo que entrar porque no puedo entrar eso me parece como cuando los niños están jugando a a a a tirarse tiros o a o a o a a reproducir yo hago de envío yo a reproducir cosas malas que ven en tu casa como a las mamás y el papá llega y yo y la línea le pone al o sea yo personalmente que no generalizo ni como que lo viene a nadie pero a mí me me resulta extraña esa esa o sea que solamente con una cultura externa de dominación social es equitable introducir la dominación dentro de tu formación sexual aunque sea un juego lo que sea pactado no digo no digo que sea maltratador digo que que tenemos una una percepción del sexo un poco jodida en general las personas también y eso que pero no digo que sea mejor que no digo que sea mejor o que 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 digo que a mí lo que me parece me preocupa me preocupa no lo veo 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 porque quería si va a entrar a dejar porque va saliendo la palabra antes de que hablar Enrique y vos a veces ha venido mucho el maltrato dentro de la familia que debe ser un círculo súper complicado cuando tienes una familia tradicional y quieres estar en ella y todo eso pero no es el único maltrato que hay porque joder no veo a gente en las noticias que de pronto te ha anunciado que ha matado a una chavala para que eche el polvo y eso es un gol de ese y claro pues así lo que es como la asunción de ese papel delictima en chavales jóvenes que no tienen una dependencia de ninguna clase con la barraja que las maltrata entonces yo creo que aquí hay un post social que nos mete en la cabeza cosas que nos hace hacer mis cosas que luego pues nos salen por varios lados a lo mejor un poco por ahí también claro pero sobre todo te sale pues eso subiéndote a ti como incapaz de vivir sola de 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 pues no te ves como una persona independiente un poco de y por eso te es más por eso las mujeres igual que los hombres se ven con el derecho otorgado por la sociedad a proceder a una mujer a proceder la 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 a cosificarla sí a cosificarla es una cosa la la que la partura la 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 que parejas tuyas y a la mujer no se permite que necesitas la pareja para si no tienes pareja es como el ruido de la gente de la gente en los años 50 yo he escuchado en los años 50 con mi excusa de la tarde piedra no, simplemente decía a mi lo de lo que sabe que a mi también en ese sentido opino lo mismo o sea que independientemente que ese sadomasoquismo no tengo ni idea en tercer libro no lo he leído es más, confieso que no lo había oído ni un drama por eso te da no son una película y todo ya bueno, bueno, pues ni de esa creo que es más, creo que ya hubo dos películas ni película ni libro estoy en otra onda, lo siento muchísimo pero vamos, lo que me preocupa es que independientemente que ese sadomasoquismo por llamarlo de alguna manera puede estar consentido y por lo tanto tiene sus limitaciones y tal, en fin evidentemente es un concepto de dominación muy antiguo incluido en nosotros quizá una memoria genética hasta de la dominación que es lo que nos lleva a pactar ese determinado tipo de cosas porque de otra manera no lo haríamos si no se hubiera conocido ni siquiera genéticamente y no lo dominamos en nuestra memoria el hecho de la dominación de uno sobre el otro de la violencia sexual o no sexual del tipo que sea evidentemente esos juegos no podrían existir y eso es lo que a mi me preocupa me preocupa muchísimo porque por muy pactado con sentido que sea se está repitiendo el peor esquema el esquema más duro y más terrible de la historia o de la prehistoria del individuo yo por eso tengo una cosa que preguntarle porque como te decía yo soy absolutamente ignorante en el tema el tema es ¿hay asociación dolor-placer? eso es lo que Ibarra porque estaba pensando yo ahora mismo ah, vale, pues pues dámelo porque claro, si hay asociación dolor-placer entonces es más utilismo hay más utilismo si no, pues no depende, en algunos casos hay asociación dolor-placer y en algunos casos no hay asociación dolor-placer es decir a ver, pero no puede tener que maravillamente bueno, el que lo sepa porque yo no sé a ver yo soy conocido no, no, no no, no no, no no, no es un comentario que es justo he estado pensando la pregunta que me has hecho ah, la pregunta vale pero es que no lo contigo ahí lo que sucede es que hay grados sí entonces cada persona se conoce por el grado que él tiene pero yo sigo la misma pregunta es decir, si hay asociación te pinto el dedo un poquito y es cuando tú tienes un orgasmo entonces hay asociación dolor-placer en muchos casos, sí vale ya está entonces es un orgasmo no pero si lo llames pues lo llames no, no hay un orgasmo es un orgasmo es un orgasmo es una legislación en un símbolo del mariputario sí no, pero hay casos en los que no en los que no entra el dolor para nada lo que entra es la concentración del deseo es decir a ti te atan y tú no puedes hacer nada tú estás deseando a la otra persona pero no puedes hacer nada pero se sientan sí, claro les producen placer sí, producen placer pero ahí no estaría el actitud del dolor si no lo harían si no lo harían pero no es por favor no es por exacerbación que de alguna manera no es una forma de violencia al final no lo harían no la violencia que te están influyendo que te están infligiendo mejor dicho te produce la exacerbación de no poder desaparte y entonces evidentemente todo eso tensa y me imagino que tendrá que provocar unas descargas de adrenalina o del diablo lo que sea no tengo ni idea que claro que es lo que te lleva a eso pero siempre hay su componente de violencia es lo que estamos sí, yo lo voy a explicar a nivel psicológico es decir el masoquismo y el sexismo en el sentido sexual es que la primera vez que una persona tiene un orgasmo o sea hombre de los canales o sea el sol está de endorfines o el núcleo o un versículo o la masoquismo o la masoquismo o la masoquismo o la masoquismo está sostitando por ejemplo alguien que va a cruzar un charco chup y en ese momento se cae una piedra en un pie pero de repente con la piedra cladada en el pie conoce a una pareja se echa en un polvo y tiene un orgasmo ay que dolor que dolor hace que el todo es un placer el conel salismo es igual pero lo contrario es decir es que te estoy dando te estoy dando te estoy castigando pero es que me ponen muchísimo y en ese momento pues me masturbo o tengo una relación contigo y tengo un orgasmo es decir se adquiere casi siempre a partir del primer orgasmo puede ser posterior pero generalmente es a partir del primer orgasmo cuando se entiende eso es la definición de serrismo asocizismo por eso digo si hay asociación de hacer dolor por pequeño de hacer dolor ahí no se utiliza pero el sexo siempre se inicia con dolor no hay un sexo no hay un sexo no hay un sexo con dolor no hay un sexo con dolor la primera vez la primera vez yo no lo recuerdo eso es un vito pero no creo que me lo dices que me lo dices que me lo han dicho muchos hombres pero no es verdad no es verdad la asociación también puede ser inconsciente para la persona puede ser desconocida puede ser desconocida para la persona porque la gente que le estimulan ciertas cosas dice no, no yo nunca he experimentado con eso en mi vida o he tenido claro porque no lo recuerdan a lo mejor no lo recuerdan fue tan fuerte a lo mejor el orgasmo que lo que no recuerdan es lo que está valiendo en ese momento pero sí existe el recuerdo de la mente lo que pasa es que se lo han mirado hay otra cosa que me gustaría decir el triunfo de esa novela en particular también ha sido porque no solo se toca esa temática está mezclada con una visión del romanticismo pero no solo eso el tipo para empezar es rico y la chica es la típica personalidad de mujer muy débil acomplejada a la que de repente todo eso le da alas y además la compensa económicamente o sea tiene como una reina es como un un puentecillo de príncipe de princesa pero con una visión un poco más más oscura muy light sobre este tema en particular y ese es el éxito que ha tenido la novela claro claro sí sí perfectamente no es tan también me parece normal que haya que que le guste esa novela a mí personalmente no me ha gustado a mí me parece normal pero vamos si queréis la verdadera la verdadera obra la cumbre de todas estas cosas es un libro que sacó que se llama el manual de las perfectas cosas no sé si alguien cuando yo sí ya se lo ha sacado es que solamente dije que se le había yo me digo que es que perdóname no me motiva hablaron de lo que no es que yo solamente era un poco reivindicar en el punto de vista anarquista de la violencia de género del gobierno machista la dominación la dominación de la mujer está indiscriminada la dominación de la criatura que es el presidente de la chana la dominación de los poderosos sobre los dominios claro surge indiscriminadamente el desarrollo de las religiones esto lo explica muy bien O'Khan que habla muy bien de cómo se descompalla la dominación de la criatura que habló O'Khan y como la aparición de las religiones machistas y luego monoteístas son las que van afianzando la dominación de la mujer y como el otro aspecto el aspecto económico es el que también digamos condena a la mujer a ser la autodomía porque el hombre tiene que asegurar otra institución importantísima que es la de la gente entonces el crear tu familia tu dinastía y tu herencia pero tus hijos obligan a tener una mujer que no se pueda ir con otros hombres y tener otra de las familias entonces todo eso afianza a la familia que es para mí el único objetivo a destruir absolutamente como núcleo de la dominación de la mujer o de la sociedad machista o de la mercad como tenemos de marca no podemos aspirar a ninguna igualdad toda esta igualdad efecticia que está creando el feminismo institucional y todo esto esta igualdad en la opresión en la exclamitud y no podemos acabar con ninguna de ningún machismo hasta que no destruyamos totalmente la sociedad de arriba a abajo y sobre todo la extinción de la policía es que no hay más no hay más la pareja la pareja monógama digamos el que aparezca monógama tiene que vivir en una casa ellos dos dar más que ellos dos que los hijos sean suyos relevan su educación y su obediencia a ellos eso es lo más perverso que ha inventado este humano y lo que los narcistas tenemos que tender a destruir igual que decimos que los violadores o suicidio son igual son producto de la misma sociedad y cuando llega la revolución libertaria todo eso de la misma sociedad lo mismo ocurre con la violencia exactamente la respuesta es garantía claro a ver un saludo si yo quiero una declaración hace tres años lo que había era una pancarta del 1 de mayo que decía fuera machismo de la CNT ahí hay dos cosas primero que había unas cuantas personas que las llevaban desaparecen esa pancarta que no creo que haya venido alguien de ese grupo y segundo a qué se refería pues mira igual Carmen lo sabe o no sé si tú alguien lo sabe sí en ese momento había habido una 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 discusión en la discusión en la cadena que no hay por una detencia de mandato y bueno ya sabéis que en la detencia de mandato siempre hay posiciones diferentes y quien dice que no lo hay hay quien dice que sí no lo quiero extender dos compañeros de anterior de la tienda sí así fue Carmen ahora puedes hablar tú una de las cosas que me ha llamado la atención cuando has hecho la explicación y has hecho el círculo de la familia sí es que el círculo de la familia incluye solamente a padres e hijos los abuelos no puede ser más los abuelos que van afuera sí yo creo que eso eso es relativamente nuevo es la familia nuclear es la familia occidental es la que ahora la que está ahora mismo porque hace dos años pero el contexto de familia era muchísimo más amplio la familia era un plan muy amplio y eso yo creo que tiene mucho que ver también en la definición y en que si mal es la familia y la familia nuclear es para morirse sí sí porque el rollo clan tiene su cosa porque se crean un polio de avianza ¿sabes? es decir que funciona de una manera bastante más convivible que no la familia padre, madre, hijo y mi casa y no conozco al vecino y la integración de la convivencia a tu pareja y los hijos que los tienes cada vez es más la forma de vivir que estamos viviendo estoy completamente de acuerdo yo y defiendo la familia porque sea la cual según le va con el dueño de la familia cada cual según le va pero pero verdaderamente a mí esa empleación de la familia padre, madre, hijo me parece catastrófico para las personas sí en realidad ese círculo se encerraría siempre para tratarlo todas las personas que viven en una casa las que conviven claro entonces en generalmente suele ser así yo no pero es que concepto de familia para mí por lo menos no son las personas que viven en una casa porque eso también es vinculado al urbanismo y a la forma en la que vivimos la gente antes vivía próxima a sus primos pero bueno si vienen en otra casa ya a ver el cambio que provoca el cambio que provoca y el núcleo de los que viven en esa casa un elemento de dentro no es igual que el que intenta provocar desde fuera y a lo mejor pero sabéis que las puertas estaban más abiertas o sea esas rayitas que has hecho eran más anchas ya es que claro quieres decir había otro otro sistema de frontera mucho más abierta naturalmente sí en cuanto a esto de la familia pues que cada vez sea un núcleo más pequeño o sea mi teoría es que el sistema intenta individualizarnos lo máximo posible lo que pasa que tenemos una necesidad de procrear y de y de tener descendencia ¿no? entonces a lo que más nos puede reducir es a eso ¿no? a la pareja y a los y a los hijos o el hijo entonces crea familias totalmente egoístas no porque lo que intenta es el sistema pues eso individualizar que no o sea seres totalmente egoístas que solo piensen en ellos y demás y entonces como mucho lo ha podido reducir a eso el día que no necesitemos una persona con la que con la que procrear y poder tener descendencia sin más o sea hasta desaparecerá lo que es la familia tenemos tan individuales que vamos yo creo que más que nosotros tengamos esa tendencia por real yo por ejemplo jamás he querido por real y tan feliz que estoy pero si hay mucha gente que sí y otras que no hay gente para la cual los hijos son fundamentales y otras para la que no pero yo creo que los hijos son fundamentales para el sistema porque al final seguimos siendo mano de una barata y cada vez más esclavos aceptando más nuestra esclavitud o sea desde luego tener hijos al que más beneficia siempre es al sistema a los que reciban a los que necesitan esa mano de obra para defendar ese dinero ese poner de la banca si pero perdón yo lo que quería decir era un poco que pues también que estoy de acuerdo con Dani que habría que romper con eso en lugar de ser familia pues intentar de algún modo crear manada hacer una mezcla de los hijos claro es que si si las familias empiezan a a interrelacionar a compartir ya no te va a importar solo lo tuyo te va a importar lo de los demás claro por eso el sistema lo que intenta y lo que pretende es fomentar eso claro claro y hay que romper con y ahí es donde precisamente nacen esos individuos que pretenden ascender y para esto necesitas ser obedientes ser sumisos y para unos padres que tienen un hijo es verdad que es mucho más importante el niño que vaya al mejor colegio que no le pase nada que tal niño no te metas en líos quiero decir luchas en líos aprende lo que quieras mete en líos yo si creo que le debes demitar si no es así es ahora ¿y qué? bueno eso de la sociedad que tenga muchos hijos y tal eso es un poco fluctuante es decir lo que es la realidad europea es que hemos tenido desde las grandes campañas de natalidad a campañas para no tener hijos depende del momento depende del momento o sea cuando es necesario se procrea cuando no es necesario se procrea ahora básicamente no tenemos ninguna campaña de natalidad abierta todo lo contrario los sueldos se han producido de tal manera que la mayoría de la gente y si hay un intento por parte de los gobiernos europeos y por parte de las tendencias capitalistas al rebaje de hijos quizás por la pérdida de ese motor económico que se está viviendo en toda Europa pero vamos que no es cierto que el objetivo del Estado o lo que digo capitalista siempre sea tener hijos tener hijos tener hijos todo lo contrario se divide en diferentes etapas es decir cuando se hace más publicidad de los métodos anticolectivos cuando más se habla y más se roba sobre métodos anticolectivos es porque al Estado a los poderes no les interesa para nada que en ese momento se analice ¿Cállate por si la Iglesia es la multinacional que tienen todas las acciones de los políticos y todo eso? ¿Claro? ¿La Iglesia es lo que para la publicidad? Sí, la Iglesia para la publicidad lo que pasa es que hay momentos en que la Iglesia es topada y se le dice ahora no es el momento después si será el momento cuando y cuando no es el momento indudablemente la Iglesia siempre va a mantener sus estándares básicos eso es el de la procreación y tal pero el mensaje que manda el Estado que al final es el que va a calar a través de los medios de comunicación va a ser diferente es decir en épocas de bonanza y en épocas de necesidad de mano de obra la sociedad lo que manda es un mensaje hacia la natalidad inmenso aquí en España hemos subido de que tenían que venir inmigrantes porque las parejas no tenían hijos etc. la natalidad y luego hemos tenido periodos de métodos de anticoncepción a tope etc. es decir eso es muy fluctuante no siempre el Estado crea que se creen hijos y por ejemplo lo que quiere es que no se creen hijos en función a sus necesidades a las necesidades en función a los recursos y a las fuentes de explotación que ellos crean que sean necesarias y en este momento yo precisamente creo que es uno de los momentos donde menos se está hablando de natalidad por ejemplo en este país y en muchos países europeos se está hablando poco no hay un lanzamiento de campañas de natalidad fuertes ni por parte de la iglesia católica no 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 pero yo te digo porque a la iglesia habla de que la aparición de unos ordenadores que van a ser la OSEAN no van a ser necesariamente la llave del individuo el individualismo es al final el Estado es la consecución de lo que quiere el capitalismo el Estado y el liberalismo son ciudadanos aislados metidos en sus cosas donde no se está la solidaridad evidentemente en el momento en que tú cortas cualquier nexo con cualquier ser humano o te aíslas de lo que está sucediendo y dejas de practicar esa solidaridad el pueblo como dice Silvia no se une no se unifica para luchar por una causa en común y es la manera pero eso no hace falta que sea ni la familia ni nada directamente las mismas redes sociales como el muro de las lamentaciones donde la gente se pierde horas y horas en tener contacto con la realidad de la calle o con personas iguales más que por medio de un ordenador crean esa sensación y crean ese espíritu de individualismo dentro de la sociedad es decir ahora tienen otros medios que no es la familia para separarnos las personas una de otra o para que podamos poner puntos de vista en perspectiva pero a mí ya todo depende porque las redes sociales también pueden servir mucho para un hijo que no quieren conocer más gente de cómo las redes hay gente que encuentra familiares de los adolescentes o de las redes sociales sí pero bueno eso es una de las partes bonitas que además se celebra mucho y tal pero la realidad verdad o la realidad verdadera es que hay personas que están tremendamente solas con 50 días también también quiero decir el problema es cómo nos dicen que podemos usar las redes sociales y lo creativos que nosotros seamos a la hora de utilizar ese medio es decir hay que leer a sus ordenadores y se pone a jugar con un juego de no sé qué hay gente que hace maravillas de no sé de más de gente el principal arma de las redes sociales es un bombardeo constante de imágenes y noticias en las que no te da tiempo para asimilar cerebralmente claro por supuesto es decir pasas del gatito abandonado al chiste de la señora de no sé qué a no sé qué no sé cuántos al niño cuando la tienes de inmigrantes flotando en el mar y al final tú recibes tanta información que entre la esclavitud del trabajo etcétera no te da tiempo a procesar o sea es un problema que se despocesa hay una ventaja puedes comparar información mientras que a lo mejor antes de dar tiempo a leer de un periódico medio periódico dos como mucho y comparado con una emisora o un triunfo en la radio ahora tú puedes comparar si quieres todo depende de lo que tú quieras y de la posibilidad que tú veas pero si yo siempre en el que pienso mira esto es un viernes por la noche en lugar de estar tomando se caen en ese operario pero aquí estamos personas con personas no estamos otra vez de ninguna manera eso es un rato y además se está diciendo un poco es como lo que dices tú entre leer las mentiras de Facebook y las mentiras del periódico realmente a mí siempre me ha parecido que la cultura se obtiene de los libros nunca de los periódicos los medios de comunicación pero hay libros y esa es una de las principales utilidades que se puede tener o para hacer arte pero las redes sociales todas estas cosas que se están creando lo único que hacen es practicar el individualismo dentro de las personas y crearles además una sensación de acompañamiento que no es real se trata de un espejismo ¿cuánta gente comparte en Facebook ahora mismo en vez de salir a la calle y hacer un etiquete por ejemplo a ir allí con la bandera a plantar para los empresarios salir a una manifestación prefiere compartir sus frustraciones en Facebook eso es lo que hace ahora tenemos manifestaciones en Madrid que tendrían ir 3.000 personas y van 200 ahora tú ves que todo el mundo su perfil pone contra el gobierno no sé qué el que peso en unos ladrones en no sé qué en no sé cuántos es decir nos han puesto la conducta política de protesta nos la han puesto en bandejas sentados en casa al lado del trasero antiguamente la gente tenía que salir a la calle a pelear por sus derechos ahora pelean de un modo inocuo pelean en un perfil de Facebook que a nadie le importa que no tiene ninguna consecuencia para el Estado y que no sirve para nada por eso digo que en Facebook o todas las redes sociales son un gran muro de las lamentaciones todo el mundo comparte el último caso de corrupción del Partido Popular pero cuando tiene que salir a la calle a la gente para quejarse contra el Partido Popular resulta que salen 200 personas porque tienes la comodidad de Facebook y además en no tenerte que enfrentar a la política del miedo de la ley bordaja con lo cual dices yo ya cumplido yo ya cumplido yo te lo vas a meter un pedo y pongo a ti a una hijoputa imagínate que no tienes movilidad y pilla una manifestación en la que tú llevas mucho tiempo pidiendo a ir a participar en su organización y estás enfermo no tienes movilidad no tienes más remedio que estar cerca o en una silla de la rueda o en una cama a lo mejor incluso en una cama sin poder coger ni el ascensor y sin embargo tienes la facilidad de que a través de las redes sociales no lo creo así porque si puedes hablar de comunidad seguramente van a tu casa a juzgarte por violencia y si tú tú no puedes decir en internet decir no mira yo es que soy de la CNT y ahora comparto en la pastelería no sé qué no sé cuantos hay acoso porque no haces eso nada no si esa pastelería está aquí en Madrid y tú eres del sindicato de oficios varios te tendrás que ir con una bandera a la puerta de esa pastelería a plantar cara a esa señora porque a mí no me sirve de nada que tú pongas en tu perfil de Facebook que en tal pastelería se acosa ahora que cada cual puede engañarse como quiera que quiera engañarse con el país que se engañe con el país que no se engañe con la vaceta es decir los medios de comunicación son un arma del Estado están institucionalizados por el Estado y por las empresas llevan toda la vida engañándonos con aquel famoso precepto rácil que tras la segunda guerra mundial acogieron como una forma política de que tiene los medios tiene el poder o que una mentira repetida muchas veces al final termina siendo una gran verdad que venía del gabinete de publicidad de la de el Reich y del señor que sabía muy bien como se hacían estas cosas y hoy vivimos una sociedad donde los medios están confrados y donde ningún medio te va a decir la verdad uno será de izquierda se tendrá una tendencia de izquierda otro tendrá una tendencia de derecha pero todos los dos están silenciados completamente no te vas a enterar ni de la misa lamentada por eso te digo que no creo en sondeos de opinión sondeos de opinión son tan variables hay un sondeo si hicieramos tres sondeos de opinión uno era inter economía otro inter de Madrid otro era sexta y otro era cuatro tendríamos resultados completamente divergentes pero es más si cada empresa que se encarga de hacer ese sondeo estudiamos qué empresa y si qué tendencia tiene también tendríamos resultados diferentes es decir vivimos en una era que es la era de la desinformación con la máxima informática sí ahora mismo gracias a la prensa tenemos los casos de corrupción del PP y no sé qué gracias a la prensa tenemos los casos de corrupción del PP y tienes también el inmovilismo que hay ante los casos de corrupción del PP no podemos definir el anarquismo ni la lucha obrera desde un sentados desde un ordenador tomando un cafetito con leche la acción está en las calles y no está en ningún sitio aquí lo único que bueno sí sirve como difusión como medio de difusión por ejemplo porque hablabas de la pastelería de Gijón concretamente la Suiza de Gijón evidentemente ni tú ni yo tenemos la posibilidad de estar por la tarde en Gijón y por la mañana aquí y mañana en Málaga sin la pastelería hasta que mira aquí en Madrid tú sabes que tú y yo estaríamos esta tarde por supuesto pero luego tenéis la posibilidad de informar a la gente si no me dice no ya porque te crees en poco difusión pero no en sí mismo como conclusión del acto porque no has hecho ningún acto que no sea poner el sello y el charracate es la cuestión eso es lo que digo a ver 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 es que llevar a maximalismo de una herramienta llevarla hasta el extremo que lo estamos llevando pues no creo pero estoy muy de acuerdo con tú que efectivamente los medios de comunicación ahora mismo lo tienen las empresas capitalistas y el Estado y te dirigen pero yo creo que igual que en el tema del machismo en el tema creo que existe una cosa que se llama la responsabilidad personal y el criterio propio yo reconozco que muchas veces pues hay un exceso de titulares que te acaban eliminando pero también tienes tú un poquito de responsabilidad en decir pues esta página me interesa o esta página tiene este artículo o a través de la lectura de este libro pues se ha adquirido un conocimiento o una reflexión es decir a ver los medios de comunicación son las redes las redes efectivamente tienen cosas muy positivas pero lo que pasa es que si tú eres una persona que no tiene criterio pues las redes te llevan a las cosas sin criterio lo mismo que pasa con los periódicos yo no podría comparar lo mismo la situación por ejemplo que ha generado la prensa obrera a principios de siglo que tenía tanta tirada con la prensa burguesa y estaba ahí que estaba formando y estaba comunicando y estaba uniendo a la gente porque no podemos estar todo el rato con la tendera como no podemos estar todo el rato con el chiste porque hay que tener criterios y hay que tener reflexión y eso lo mismo me vale para el tema del machismo y el tema del patriarcado el tema del feminismo pues efectivamente hay una educación una sociedad que tiene unos intereses algunos han hablado por aquí la herencia la tradición la religión la familia que están ahí y luego está una responsabilidad personal de cada uno de no hacer eso claro de no hacer eso y eso implica a veces cosas que se hacen inconscientemente o porque ha recibido la educación no sé la admisión de funciones en las casas en fin muchas cuestiones que nos han llegado aunque tienes que ir reflexionando las tienes que ir agregando y las tienes que ir acoplando a una humanidad seguramente que sea igualitaria pues haciéndolo y es una habilidad que es un familia no es porque me siento en Facebook ya voy a tener conciencia social o porque me siento en Facebook voy a ser un jodido amaestrado del sitio ¿vale? y a ver efectivamente es verdad que cuando abro los delicios en Facebook porque no sé qué no sé cuánto pero oye yo te lo voy a hacer sinceramente y sin ninguna vergüenza hay noches que me gustan las fotos de paisaje y mucho ese día las fotos de paisaje yo otra noche me meto en la página de aquí un pdf y veo el proyecto y me traigo el proyecto y otra noche pues veo la noticia creo que lo que hago es tener un propio yo estoy de acuerdo contigo en esa alineación que te genera el actuar en la vida como un papanata sin criterio porque es que te llevan para un lado para el otro tanto en el tema del machismo como en el tema de la formación la conciencia pero que también lo hacían con la radio con los periodos claro y con el señor cura leyendo un secretario medieval desde el púlpito la iglesia y ahí está nuestro reto de tener nuestras propias formas de expresión desarrollar nuestras ideas de lo que vamos a poner nuestra conciencia que es un trabajo muy cotidiano para que le pueda valer una red social o un periódico o una radio o una televisión si no la haces igual que o con el mismo objetivo que la están haciendo el poder efectivamente han descubierto ahí está creando conciencia porque lo que nos quieren es sobre todo disciplinado seas hombre o seas mujer la transmisión que te dan en la escuela en la casa en todos los sitios es que seas obediente que cumplas tu obligación y luego dices bueno esta obligación es que me han dicho que es mía tengo que ser obediente ¿a qué? hay que ser obediente pero si no se produce esa reflexión os abréis en las encuestas y además voy a seguir utilizando tu ejemplo posiblemente la misma persona ante las preguntas de esas cuatro cadenas que se formularían de distinta forma daría distinta respuesta pero eso es lo que se llama asescar las encuestas claro eso es el que la verdad que hizo manipular la opinión pública esto es esto es muy fácil pero eso no quiere decir que se acabo de romper la detrás escrita ni en la transmisión del ordenador ni en el libro pero fíjate es sencillo esto yo te digo va usted a votar al PP y tú me dices no y luego te digo yo ¿está usted a favor entonces está usted a favor de ETA y tú me dices no pues yo te voy ser sacando con datos y eso lo hemos hecho lo hemos vivido siempre y yo que trabajamos en una empresa y al final la personal harías de tal manera que el final de encima de un pedazo yo te digo lo que iba es que yo te digo que una herramienta no la procesa no la podré no la podré no la podré absolutamente lo que siento es que no la utilizo de hecho no la utilizo que uno se ha cumplido un medio y se ha cumplido las cosas que hay no son reales etcétera ahora te lo digo y creo que en eso estarán de acuerdo conmigo como herramienta para el ecosindicalismo su misión termina en la difusión sin la gente que acuda no hay nada que hacer solamente la difusión claro es la misma gente porque si no la acción no existe no pero ¿cuánta gente es la gente que acuda y si que la gente piense por sí misma y si que la gente no haga poder ante sus compañeros y compañeras y sin que la gente no tenga un concepto real de igualdad de aguantar hasta lo indecible muchas veces por mantener la fraternidad es decir no solamente si con la bandera a un piquete que hay que ir cuando hay un piquete es que también es sentarse en una casa a leer un artículo para reflexionar sobre él que publicando dos cosas en su perfil de Facebook con eso lava su conciencia y la obtención de un carnet de acción pues a la hora que sí yo no tengo las fotos de datos y es que esa es la diversidad humana esa es la diversidad es el tema es que en Facebook tenemos que colocar fotos de datos o lavar nuestra conciencia pero mucha gente la va oye pues yo hay veces que no puedo ir a un sitio y si me va con el Facebook pues lo difundo claro pero eso lo hacemos todos y cuando puedes vas claro y cuando no puedo lo difundo claro y estamos bien porque la discusión está muy bien no cojamos la costumbre de todos que mucha gente ya la ha cogido de que yo ya he cumplido diferente claro, claro no, eso estoy de acuerdo totalmente porque hay mucha gente que se ha dado a su conciencia ni con ir a un piquete ni luego llegar a la casa y decirle a la compañera que hora es exacto eso tampoco se puede decir además es que para mí el concepto de anarquía es un medio ¿por qué queremos que no haya gobierno? porque queremos la igualdad y la libertad es un medio no podemos cerrarnos sin que el concepto de anarquía es ir a los piquetes y no colgar en un fenómeno no, es que es amplísimo es establecer esa igualdad política tú sabes de lo que hablo hablo de los que se lava la conciencia en Facebook y nada pero bueno y antes estabais hablando de los masoquistas y que hablamos también de los pederastas y que vamos a decir todos masoquistas todos pederastas pues yo la verdad que de la pederastía me asquea de si el concepto vamos a ver volvemos el otro no se que leía el marqués de Sáenz y me parecía un tío muy inteligente política filosóficamente otro tema es que le guste un pellico no pero que yo lo que intento es que no me escribimos en la misma frase dos cosas la pederastía que es un sexo abusivo un sexo forzado con lo que es un sexo consentido y consensuado entre dos personas bueno es que es lo que más me joda a mí es decir chica yo creo también que a veces en las relaciones sadomasoquistas hay situaciones de dominio que hay personas que pueden traer en una determinada forma de placer sexual y se procede también de un abuso psicológico ojo una persona que esté necesitada de cariño según la persona con la que dé su relación puede ser de una manera o puede ser de otra entonces yo ahora de sadomasoquismo si ha sido el sentido de adulto no lo voy a contar pero estoy conmigo hay un mal síntoma 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 y si me dices una pederastia claro es como comparar una cosa consentida con una cosa o la trapofobia o la trapofobia esa es lo que se come la mierda que no o sea que hay gente como un poco derrotado pero si se come no tiene algo gustoso pues para ello no es la misma no es comparable la de los milímetros no es comparable pero yo al caso extremo para ver el chazo sea total bueno bueno yo si queréis contesto a una serie de cosas que he tomado notas y que llevaros a ir porque me gusta mucho más que habléis entre vosotros que hablaros pero por ejemplo quedó pendiente que nadie ha seguido el tema fue lo que propuso sobre las tradiciones y es que claro eso es un mundo porque no hablamos de una persona que sea un maltratador en principio por maltratar o por someter hablamos de una persona que tiene cierta ninguna adicción y es decir la adicción es la que viene el poder cuando la adicción se define porque la persona pasa la mayor parte del tiempo consiguiendo lo que necesita que es dinero generalmente para pagar el rendimiento entonces esa es la fecha esa es la demanda esa es la adicción con lo cual no está que no es no es el problema la necesidad económica de la personalidad el que hablamos precisamente del egoísmo que no es un vicio tal bueno depende en el caso de la personalidad por el que el egoísmo era era todo de entonces del egoísmo pero no el egoísmo ni el egoísmo es que cualquier no yo creo que el egoísmo en el egoísmo pero también un poco como detonante contra el egoísmo Gracias.